Música Bueno, acá hay una cantidad de bocetos que fuimos haciendo hasta que llegó ese resultado Sí, fuimos como haciendo y según con el material que vamos a usar viendo que ahora nos quedaba más fácil y es lo que se puede elaborar mejor Como que en el momento que te pones a diseñar viste, surgieron una cantidad de cosas Y de todo ese proceso, bueno, fuimos probando viste, en la madera ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!